En este país, señores, nos falta molta llenya para mantener la caldera y en arco entre los cigarros ni petroles ni carbóns, tenemos prou para hacer la maure y tan al rico como al pobre, importa manchar el pot que paren de tanta fábrica y tan poca gasolina se enreda la economía y ver irá la esforzada ¡Ay, mon, cuantos botes meyes, quemos dulce a vacs! ¡Vuen gastándote en la sembra y ahora no poden regar! ¡Ay, mon, cuantos botes meyes, quemos dulce a vacs! ¡Vuen gastándote en la sembra y ahora no poden regar! ¡Ay, mon, cuantos botes meyes, quemos dulce! ¡Ay, mon, cuantos botes meyes, quemos dulce! Qui desfarà l'embolí per poder tirar avanç al presentar uns bons plans que ens eviten l'esclací Y música celestial, a bajar desde la trona, y siempre a menjar vosotros, que prepara a hacer unir. Energía nuclear será la mejor manera de mantener la caldera. No dejarla reventar. Ay, mon, cuando es muy despegues, que vos no sabás, venga, estándote en la senda, y ahora no puedo entregar. Ay, mon, cuando es muy despegues, que vos no sabás, venga, estándote en la senda, y ahora no puedo entregar. Ay, mon, cuando es muy despegues, que vos no sabás, venga, estándote en la senda, y ahora no puedo entregar. Ay, mon, cuando es muy despegues, que vos no sabás, venga, estándote en la senda, y ahora no puedo entregar. Más, cuando es muy despegues, que vos no sabás, venga, estándote en la senda, y ahora no puedo entregar. Ay, mon, cuando es muy despegues, que vos no sabás, venga, estándote en la senda, y ahora no puedo entregar. Ay, mon, cuando es muy despegues, que vos no sabás, venga, estándote en la senda, y ahora no puedo entregar.